Aquí, debatiendo las nuevas gestas del gobierno con esta sustitución, ya nos ha dicho que ahora renunciamos, bueno, según él no hemos renunciado, se ha negociado, se ha negociado de igual a igual España, Francia y Alemania, dice el presidente del gobierno. Y hemos decidido sustituir el MISCAT, dice él, por un pipeline, con lo cual ya seguro que es mucho más, lo digo con toda la ironía, porque vamos a vender muchísimo hidrógeno, vamos a ser toda una potencia en hidrógeno. Daniel, ¿tú te crees algo? No, no, no se lo creen y ellos ni yo, no es que no me lo creen. Vamos a ver, debemos entender una cosa, esta idea de que un gasoducto se puede pasar gas natural e hidrógeno según le apetezca a un gobierno de un momento a otro, eso no ocurre, ¿no? El hidrógeno es mucho más corrosivo, es muy diferente y las condiciones son completamente diferentes, ¿no? Completa, completa, absolutamente diferentes. Por lo tanto, nos están engañando constantemente con esto del hidrógeno unas veces, otras veces el gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Los costes son, por supuesto, mucho mayores. Segundo, esto que han negociado es un gasoducto que no tiene ningún sentido, porque los dos puntos que une tienen dos plantas de regasificación, dos plantas de regasificación no tienen, no hay arbitraje de precios, el mismo precio entre la una y la otra y las fuentes de suministro son las mismas. Por lo tanto, es un proyecto que no tiene ningún efecto desde el punto de vista de lo que hablamos de subida de suministro. Déjame, Dani, que se lo explique a la audiencia porque lo que acabas de decir es interesantísimo. Es decir, perfectamente podrías llevar los barcos directamente hasta la planta de regasificación de Marsella, entonces, ¿para qué necesitas el tubo? Claro, no necesitas el tubo para nada, ¿entendés? Porque el cuello de botella es la planta de regasificación. Si la planta de regasificación está llena, tú qué vas a hacer en el medio. Pero lo más importante en todo esto es que nos están contando un cuento constante, ¿no? Que es esto de que España es la solución a todos los problemas de la energía del mundo. España no produce nada, no es nada más que un sitio de paso. Segundo, y más importante, si tú generas un acuerdo con Francia para mejorar la interconexión con Francia, eso no soluciona absolutamente nada de la interconexión ni con Holanda ni con Alemania, porque el nudo noreste y el nudo noroeste no se cambian. Es decir, a la gente se le está contando como si un gasoducto fuese una carretera, ¿no? Que puedes, viene la policía, cambia un carril para que puedas ir, ¿no? Como el carril central de la carretera hacia Guadarrama, que puedes decidir un día que vaya hacia un sentido y otro para otro. Eso no funciona así. Esto no funciona así. Y aquí están haciendo absolutas aberraciones con una cosa. Primero, que el propio gobierno bloqueó el Mid-Cat, ¿no? El gobierno bloqueó el Mid-Cat por una decisión ideológica cuando estaba todo hecho para que se pusiese en marcha el proyecto. Segundo, ahora se inventan y le llaman el no sé qué verde. ¿Pero cómo verde? El corredor verde. Yo la primera vez que lo escuché, Daniel, digo, ¿será que han puesto a un señor con unas mallas verdes y va a correr? Porque, o sea, sentido no tiene ninguno, pues debe ser el corredor verde. Claro, pero fuera de que, además de que no tiene ningún sentido, vamos a ver, por favor, ¿me pueden decir las cantidades de aluminio, cobre, la cantidad de cemento, etcétera, 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 que se necesita? Claro. ¿Por qué es esto de llamarlo verde? Y sobre todo si va a pasar o gas natural o hidrógeno o no. Pues aquí estamos todos los días, o sea, parece como que si le pones la palabra verde, pues ya está solucionado todo el problema. Y aquí hay un problema mucho mayor, mucho mayor, que es el siguiente, que es el que no habla ni Francia, ni España, ni Portugal, ni ninguno de los miembros de la Unión Europea. Que es que hace 14 años la Unión Europea producía más gas natural que lo que exportaba Rusia. Hace solo 14 años. Y que en 14 años nos hemos cargado nuestra propia capacidad de ser, no independientes, pero definitivamente mucho menos dependientes. Y que la política energética de la Unión Europea está llena de cosas como esto que estáis hablando ahora, que son brindis al sol, que, ojo, van a costar mucho más en costes regulados en nuestras tarifas. Esto es lo más importante de todo. Esto va directo al coste mensual. Bueno, esa es otra, Daniel, efectivamente. Claro, eso lo meterán como coste regulado totalmente. No, no, hombre, esto es un coste regulado. Esto es un coste regulado que va a la tarifa, esta que la gente no entiende, la parte que pagas, consumas o no consumas. Esto es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Entonces, yo creo que, de verdad, o sea, yo creo que en una crisis energética que en la Unión Europea no se esté hablando en serio sobre los errores que todo el mundo comete, todo el mundo puede cometer errores. Cometer errores no es el problema. Como decía Felipe González, el problema es repetirlos. Y el problema es que estamos en medio de una crisis energética. Alemania, en vez de poner en marcha las tres centrales nucleares que tiene todavía operativas, decide ponerlas en stand-by para demostrar que no se baja de sus errores. Francia, con los problemas con los nudos noreste y noroeste. Da igual el país, es que unos y otros, y aquí y nosotros, los campeones, y porque le estamos regalando, en todo este periodo, se llama de un tope del gas, España le está regalando a Francia 600 millones de euros. Claro que Francia acepta financiar, cofinanciar este gasproducto, si ya se lo hemos pagado. Dani, esto literalmente lo que implica es que España no pinta absolutamente nada, que nos hemos quedado fuera del mercado, o que nos podemos quedar totalmente fuera del mercado del gas, que nos toman por el pito del sereno, que no nos hacen caso, que en cualquier negociación con Francia y Alemania, los que mandan son Francia y Alemania. Sí, yo creo que eso no es ni debatible. Yo me miraba, se puede poner el que quiera a decir que España está liderando, no sé qué, pero la evidencia desafortunadamente pírica es que España ha perdido, además, la oportunidad que tenía ya antes, porque fíjate qué cosas, gracias a las empresas españolas, tenemos unos niveles de regasificación que son una absoluta maravilla y que gracias a ello no vamos a tener un problema de suministro, porque esas plantas de regasificación, aunque luego las comprobó Enagás, las fueron haciendo una por una otras empresas, la mayoría. Otro, Enagás, es una compañía que ha estado haciendo un trabajo absolutamente espectacular, y luego tenemos una empresa que está haciendo un trabajo increíble para mitigar el impacto del desastre diplomático que ha hecho este gobierno con su mayor suministrador de gas, Argelia. Y de verdad, que yo lo único que pido, yo ya lo único que pido en energía es por favor que el gobierno deje de ayudar, porque cada vez que ayuda, primero nos cuesta mucho más a todos los ciudadanos y segundo, lo estropea todavía más. Daniel, bueno, antes de despedirte déjame que recuerde, porque mucha gente estará diciendo, es el economista jefe de Tresis, que es como tenemos rotulado, pero es que Daniel trabajó durante muchísimos años como economista y con sus funciones directivas, pero en sector energía, en Repsol. Vamos, traducido, que es que sería conveniente que para llegar a política se llegase sabiendo llevar algo de la vida privada a la vida pública. Saldríamos todos muchísimo mejor. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muy buenas tardes.